La hinchada y el equipo jugamos con el corazón. No te pierdas, este viernes 19.45, Deportivo Quito versus Independiente del Valle. Este viernes, Deportivo Quito y su hinchada van por una nueva victoria. Esta vez, ante Independiente del Valle, que se aferra a la opción de ganar la primera etapa. 8.45 PM en Estados Unidos. Fútbol de primera por Ecuador TV.